Aarón intenta rehacer su vida. Yohana, pasa la Pascua con mi familia. Será una gran satisfacción poder recibirte en mi casa. Y cuando Moisés prepara al pueblo... Ordena que desmonten el campamento. Seguiremos el viaje. Un nuevo obstáculo surge en su camino. Moisés vendrá a nosotros. No quiere conquistar Canaán. Tenemos un arma aún mayor para impedir el ataque de los hebreos. Moisés y los 10 mandamientos. Esta noche, 7 p.m. en Anagen Televisión. ¡Gracias!